Auxilio, socorro, esa niña quiere que le compre morro Es una fiera, es un demonio, también quiere que le compre el Capitolio Auxilio, socorro, esa niña quiere que le compre morro Es una fiera, es un demonio, también quiere que le compre el Capitolio Es un estreno que está en la vista, esto se llama Capitolio, deciré La niña quiere silicona, queratina, baladero, ella quiere más billetes Mira, esta está la mujer, que son tan atapillas Que cuando estamos en danza, no caen el bandilla Llevo la figura, como el poeta de la tripa Lionel Limón, a su manera Y esta es la Ivana.com Ayer pude ver que me sigues gustando Y me mandan mensajitos, que me sigues extrañando Ayer pude ver que por ella se muere Anda por ahí Cómo no se va a morir Si le di donde se muere Hay mujeres Hay mujeres Que en la más familia de la gente No conmigo, no conmigo, no conmigo Hay mujeres Hay mujeres De gustos y placeres Hay mujeres Oye mamá Hay mujeres Te enamoras por la cocina No es que te reje Hay mujeres Y como a fiesta Hay mujeres Llévatela de barranca Porque eso a ella le encanta No la cierre No, no Hay mujeres Pero qué sería de los hombres en este mundo si no te ves Dime tú qué voy a hacer Si la niña quiere más Que ella quiere más billetes Quiere quedarse con mi paquete Dime tú qué voy a hacer Si la niña quiere más Que ella quiere más billetes De siete a cincuenta y a veinte Vamos, mamá, mamá Nacer un moriente Ella quiere más bienes, a su bandera mame Ella quiere más bienes, a su bandera mame Y yo, 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 esa niña quiere que le compre todo Es una fiera, es un demonio Ya que quiere que le compre esta victoria A su bandera mame Y yo, yo, yo Yo, yo такая quiere que le compre esta victoria Ella quiere que le compre toda MaBronda mame Ella quiere que le compre todo Oye, mira, la vida nunca fue tuya, tú sabes que la vida es fría Ella quiere que me tome el camino, lo mío es, vieja Pero me quiere la vida, ella quiere que me tome el morro Fiesta, te va a la pulmón, yo no me cuento vieja Ella quiere que me tome el morro, y es que me cambia el acento La costilla de ese canto, que me ven, que me regale Quiere fiestas y carnavales, y yo Tengo que guardar mi bala, tengo que guardar mi tierra Como yo voy a meter en la paz, lo que yo hago en la guerra, tú sabes Fiesta, te va a decir que se vaya, sola, sola baila Fiesta, te va a decir que se vaya, sola, sola baila Vamos, 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 ¿qué dicen? Sola, sola baila Repítelo, repítelo Fiesta, te va a decir que se vaya, sola, sola baila Fiesta, te va a decir que se vaya, sola, sola baila Fiesta, te va a decir que se vaya, sola baila Sola, sola baila Voy a dejar una uña para el rival ¿Entiendes? Sí ¿Me voy a decir una cosa? Como me gusta su carnera, hoy yo estoy aquí, miren esto Yo estaba grabando Y grabando para contar que tenía que ir para acá Ey, mira Carnicero, abre la carnicería Que te bomba, sentimiento y guapería Esto ya es, mamito, lo que yo quería Ay, tú me quieres matar, oye, pero con brujería Estate tranquilo Disculpa, hermano ¿Tú sabes el coro tuyo? ¿No me gusta a mí? ¿Cuál es? Ey ¿Cuál es ese foco, loco? Que tú me fue pa' ver Mano barría los jefos Ay, mano barría Ay, mira A mí tú me disculpas Porque tú eres el mío Pero ese coro va a ver Ese coro no es mío Ay, pues eso era tuyo Así que tú me escucha bien Ay No me voy a equivocar Lo mío es otra onda Lo mío es natural Mira Ven pa' que vea Que estoy en la pelea Y ahora que estoy aquí Voy a cogeme la bala pa' mí Mano pa' arriba ahí Ven pa' que vea Que estoy en la pelea Ay Ey, voy a cogeme la bala Mira, 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 mira Yo no entro en la clave, papito En esto yo me equivoco Y yo te digo, mami, que yo soy un loco Si tú me tocas Y yo te toco Aquí mismo vamos por malo de nosotros El rival ya no sabe improvisar Pero esta vez Mamita con azúcar negra Yo me aferro Tú estás perra Yo soy tu perro Tú eres mi perra Que lo que tú quieras que te diga Si yo con gusto no me gasto mi saliva A mí me quieren matar Pero esta vez Con brujería Ave María Y todo el puto con la mano para arriba Pa' que después no se hablea Pa' que después no se diga Ay Canicero Abre la canicería Que te bomba sentimiento y guapería Camina Canicero Abre la canicería Que te bomba sentimiento y guapería Mano pa' arriba los míos Mano pa' arriba los míos Canicero Abre la canicería Que te bomba sentimiento y guapería Ya yo estoy como querida Vamos Vamos Que te bomba sentimiento y guapería Mano pa' arriba los míos Mano pa' arriba los míos Cintura Vamos Cintura Cintura Que tu es la reggaetonera, que tu es la reggaetonera, que tu es la reggaetonera. Que tu es la reggaetonera, 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 que tu es la reggaeton Yo soy un tremendo loco 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 en la pista, por eso yo te invito, por eso yo quiero que tú la echan, yo no te voy a cortar, tranquilo, un aplauso para mío caballero, aplauso, aquí no hay hipocresía, como hacen aquí los lusajes hoy no, mi gente, aplauso para su candela que está aquí en talla, aplauso para su candela, para limonta, voy a hacer una pregunta, todo el que quiera salud, tranquilidad, estabilidad este año con la mano arriba, el que tenga un vecino chismoso con la mano arriba, ey, y a ese destino simplemente voy a decirle así mira, pa allá, con esa mala lengua que, pa allá, con esa impocresía que, pa allá, con esa mentira que, pa allá, repite la otra vez, pa allá, con esa mala lengua que, pa allá, con esa impocresía que, pa allá, yo te pongo al derecho, pa allá, yo te pongo al derecho, pa allá, con esa mala lengua que, pa allá, Con esa correcía que te ponga el derecho Si me dejas que tú crees, vamos Con esa mala lengua que Oye, que lo hice bajo en la figura 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 Vamos, duro, duro, duro Solá, solá Vamos, arremando Solá, solá Cuide Vuelva Vuelva arriba, vuelva Vuelva arriba, vamos Solá, solá Vuelva arriba todo justo Cantando coro Cantando coro Solá, solá Vuelva Muchas gracias, chao Gracias Solá, solá Solá, solá Solá, solá Solá, solá Solá, solá Solá, solá Gracias, casa de la música Gracias Gracias, rival Gracias Gracias Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao